Dándole el último adiós a Juan Gabriel acá en Suelta la Sopa en este programa especial, una persona que estuvo muy cerca de Juan Gabriel fue Daniel Aquino Moncada, su médico. Hoy, él nos revela inclusive cómo las afecciones que sufría el vivo de Juárez tenían mucho que ver con las necesidades afectivas que experimentaba en su vida privada. ¿Cómo conoció a Juan Gabriel? Un amigo de Acapulco, muy cercano a él, me pidió que lo atendiera. Me dijo, tengo un amigo que anda enfermo, que vengas. Y ahí fue ese contacto donde esa primera vez yo lo atendí. ¿Cómo era Juan Gabriel como paciente? Yo llegaba a instruirlo en algunas cosas, pero el que salía instruido ahí prácticamente era yo. Ya que él, además de ser todo un artista, era un hombre muy inteligente, entonces tenía mucho conocimiento de meditación, sabía mucho sobre hinduismo, el budismo. ¿Cuáles eran las cuestiones que él tenía físicas como para acercarse a una consulta con usted? Él tenía un problema a nivel respiratorio, ¿no? Como que empezaba a tener mucha asfixia. Yo empiezo a traducir el lenguaje del cuerpo en la enfermedad, qué es lo que empieza a ocurrir en él. Entonces observo que por ahí se presentaron algunos problemas, más que nada a nivel familiar. Los pulmones tienen que ver con la familia, ¿no? Entonces por ahí había algo que él tenía que resolver. Entonces cuando él llega, bueno, yo lo atiendo con diversas técnicas. ¿A qué técnicas nos referimos? Hipnosis, acupuntura, todo lo alterno, ¿no? Desde el uso de fitoterapia, es decir, el uso de tés o de hierbas para que eso empezara a funcionar a su salud. Yo al empezar a conversar con él y decirle, oye, el problema está aquí, él dice, sí, sí, lo conozco. Justo me viene a la mente, si tenía una excelente alimentación, ¿qué pasó con el infarto que se presume que le dio? Un infarto, una presión alta, una taquicardia, o sea, no se está hablando de lo contrario. O sea, personas que sienten estados de soledad, que no se aman hacia sí mismas. Todo eso fisiológicamente sí llega a tener una afectación a nivel cardíaco. Entonces si él traía algún resentimiento, alguna situación que en su corazón no lo había liberado, no lo liberó por años, más la carga de trabajo, lo que tú quieras, o sea, eso fue lo que produjo el infarto. ¿Le llegó a hablar de la muerte? Él mencionaba, ¿no? Que las personas que tienen miedo a la vida, tienen miedo a morir, ¿no? Entonces él dice que él estaba preparado para esa transición. Y por último, pues me gustaría saber si en algún momento el señor Juan Gabriel pudo superar eso que tanto nos hablaron en una serie sobre el abandono de su mamá. Hay heridas a nivel emocional que nunca van a sanar. Ese amor de madre que tanto reclamó, ese cariño, esa atención, aunque haya sido suplido por nodrizas, o sea, por mujeres que lo quisieron, que lo amaron, o sea, que él los vio como madres, o sea, el amor de una madre es insustituible, ¿no? Yo creo que ese dolor fue donde salió mucho de su arte. ¿Cómo se le llama esta medicina que habla el doctor? En Venezuela, particularmente, que la he conocido, homeópatas, le decimos a los especialistas de esta medicina alternativa. Y tengo entendido que Juan Gabriel no solamente tenía estos pasados seis años de su vida realizándola, sino que era, como lo dijo este muchacho, conocedor de las energías, y eso es lo que buscaba, un equilibrio entre lo mental, lo físico, lo espiritual. Y saben una cosa, no piensen que él renunció a la medicina conservadora, porque el hecho que no se comentara que él realizaba todo lo que tenía que hacer, no era que no lo hacía, lo mezclaba, lo combinaba. Y una cosa importante que él señalaba sobre las mujeres en la vida de Juan Gabriel, fue muy mujerero. Todas las mujeres que lo rodeaban, si se ponen a ver, de diferentes etapas de su vida, finalizando, vamos a decir, con la más reciente, una Mariana Sioane, ¿verdad? Estuvo también Ana Gabriel en su vida, una Rocío Durcal, una Isabel Pantojas, vamos subiendo. Fue un hombre muy amado por las mujeres, tal vez por eso, y pensando en cómo murió por el corazón, ¿por dónde estamos nosotros mezclados con nuestra madre? Por nuestro corazón. Y yo creo que eso es lo que buscaba en cada una de nosotras. Sí, ese es el hilo conductor, ¿no? Ese vínculo que siempre tienes en todo momento en tu vida. Tú sabes que es verdad, él sí utilizaba también medicinas convencionales, sin embargo, no le gustaba. Y gente cercana a él lo ha dicho, que él trataba lo más posible por evitarlas, aunque llegaba un momento en que tenía que utilizarlas. Sabemos que dormía muchísimo, era un hombre que despertaba hasta muy tarde porque le gustaba pasar mucho tiempo durmiendo y descansando, sabía que eso era bueno para él, que le daba bienestar. También que comía durante todo el día. Orgánico, por cierto. Comía y vegetariano, además. Pero una cosa que les quiero comentar también es que precisamente me comentaba un productor amigo de él que padeció cáncer, que Juan Gabriel lo llevó a ver a un curandero en Cancún porque él creía mucho en ese tipo de medicina. Fíjate que es curioso porque mucha gente se preguntará cómo Juan Gabriel siendo un hombre, o fue un hombre tan privado que no hablaba de su vida, y sin embargo sí permitía que algunos amigos de él que le ayudaban hablaran y contaran de su vida, como lo hizo Daniel en varias ocasiones. Y en alguna oportunidad, Daniel, el doctor de medicina alternativa que estábamos viendo, en alguna ocasión muy reciente estaba contando cómo Juan Gabriel ya estaba preparando su funeral. Él decía que Juan Gabriel estaba en un momento, digamos, deprimido y que pensaba que ya había hecho todo lo que tenía que hacer y que incluso había contratado los servicios de unos servicios especiales, que hacen las cenizas, las llevan a una urna submarina y las ponen en el fondo del mar y él quería que eso sucediera en Cancún, pues por supuesto porque es más mexicano de los mexicanos. Bueno, evidentemente la excentricidad que siempre rodeó a Juan Gabriel pues permitirá todo este tipo de locuraciones y a lo mejor seguramente eso lo llevó a probar esta situación de la medicina alternativa. En mi opinión yo creo que es por temor a los medicamentos tradicionales y sobre todo para preservar la garganta, que es evidentemente lo más importante en su vida porque no solamente es como para los modelos su rostro, era la voz de él lo que siempre queríamos escuchar en cualquiera de sus conciertos. Pero sí tengo la sensación, a lo mejor es pronto, de que se fue de una manera muy pacífica, es decir, murió durmiendo, probablemente no se haya dado cuenta, pero estoy seguro que al final de su vida en estos últimos días, sobre todo después de ese gran concierto, con ese gesto con que despide el concierto, se fue completamente feliz y orgulloso de su increíble carrera. Totalmente. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo... Gracias.